La realización de eventos sociales y de recepciones en corrientes hace que desde Heritage se ofrezcan promociones para las egresadas y también para acompañantes de egresados. Está la opción del peinado y maquillaje que tiene un costo de 100 pesos en la que le obsequian una limpieza de cutis. La otra alternativa que ofrecen a un costo de 110 pesos incluye el brushing para la cena, además del peinado y maquillaje de la recepción. Esta semana vemos dos nuevas variantes de peinado y maquillaje muy sencillas como el caso de Almudena en cuyo cabello largo, lacio y natural, Claudia propuso una trenza envolvente que lleva un trabajo muy artesanal y algo de tiempo pero que queda muy linda y prolija, opción que se completa con el maquillaje de Georgina que sigue líneas muy simples. Para el cabello de Cristina, también egresada de un colegio secundario, Claudia optó por un zig zag que se define habilidosamente con el peine, tras lo cual con la invalorable ayuda de la planchita se le dio movimiento a las puntas. Sesión de maquillaje para ella también y de paso anunciamos una tercera promoción que tiene que ver con belleza integral para manos y pies a un costo de 55 pesos que bien vale la pena aprovechar.